Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara Voy a ir por toda la disco, voy a ir por toda la disco Estoy bien loca con la nota en gai Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te deja salir en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se ve el chistro debajo de la falda En saca, en alguno se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Otro novio prefiere estar soltera No hace feeling, nunca se queda afuera Siempre es que lo toman en la cartera De la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un caco De Carolina a un bellaco nato Hoy yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una locera, coger una locera Voy a ir por toda la disco, voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, está chumbalme con una gota Y si estoy fuera viña del mar, ya tengo toda la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como omega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, ni es de me expliche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switche Más que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama Más que no sea la mía Y mandé al carajo a Miguel Si es tremenda porquería Ay, un perreo con Leano, Rao y Bryce Ay, vamos pa' la cama, dime que hay No te quites, no te quites, no te quites Somos los bellacos Caliway